¡Qué bendimiento! La herida que siempre llevo en el alma, no cicatriza Inevitable me marca la pena, que es infinita Quisiera volar bien lejos, bien lejos, sin rumbo fijo Distancia que no se para, me hiere, chupo el olvido Solitaría en el recuerdo, se va alejando mi queja Y amigo que me conoce me dirá, que es lo que pasa en tu interior No eres el mismo que conocimos, lleno de vida y de ilusión Se nota el héroe de verdad, que te lastima el corazón Se nota el héroe que estás sufriendo por un amor Se nota el héroe que estás sufriendo por un amor Permitiste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Llego nada de partir, sin medir distancia Y mi sombra quedará, ya que lo hago Y mi sombra quedará, ya que lo hago La herida que siempre llevo en el alma No cicatriza, inevitable, me marca la pena Que es infinita Quisiera volar muy lejos, muy lejos, sin rumbo fijo Llegar a un lugar del mundo sin odio y vivir tranquilo Eliminar la tristeza, las mentiras y las canciones No importa que nunca encuentre el corazón Lo que ha buscado de verdad No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir No importa que nunca encuentre el corazón No importa el tiempo que ya es muy corto En las ansias largas de vivir Si lleno el alma, si lleno el alma a la eternidad Si llego el alma, si llego el alma de eternidad Y es muy triste recordar momentos felices De un cariño que sangró mi corazón Y el con la hora de partir sin medir distancia franco Sin mi sombra quedará de aquel amor Sin mi sombra quedará de aquel amor No quiero volver a verla más nunca en mi camino De distancia que no se paga me hiere, sufre el olvido Es muy cierto que la noche es tan larga con mi desvelo El rayito de la mañana tú sabes cuánto la quiero Solitaria es que el recuerdo se va alejando mi queda Y amigos que me conocen me dirán ¿Qué es lo que pasa en tu interior? Tú eres el mismo que conocimos yendo de ti y de mejor Se nota lengua de verdad que te lastima el corazón Se nota lengua que está sufriendo por un amor Se nota lengua que está sufriendo por un amor Que es muy triste recordar momentos felices Y el con la hora de partir sin medir distancia Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor Y mi sombra quedará de aquel amor